Y vámonos con los saludos Para todo el estado de California En Osnar, California Santa María, California Y Salinas, California Para todos los paisanos Y para toda mi gente De San Martín Peras Y puro pa' delante ¡Huy! Y el saludo es Para mi compa El gallo de San Marco Peras Y para mi compa Félix González ¡Gracias! 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 ¡Gracias!